La verdad que tuvimos la satisfacción de recibir en la legislatura reunegrina al embajador alemán, Ulrich Sante, que hace casi 3 años cumple función aquí en la República Argentina. Lo recibimos con las autoridades de la Cámara y los presidentes y presidentas de los distintos bloques. Llevamos a conocer el recinto de nuestra legislatura y tuvimos una extensa reunión en la oficina de presidencia en donde pudimos conversar con él e intercambiar conceptos sobre la política y la vida en Alemania, su mirada sobre la República Argentina, sobre la política y las cuestiones económicas y sociales de nuestro país y de nuestra provincia y cómo percibe el escenario actual y futuro no solamente de un mundo que está cambiando por el conflicto bélico que se está desarrollando en Europa, sino también por la potencialidad de nuestra provincia en materia energética, sobre todo en energías renovables, que es donde él manifestó que el gobierno alemán tiene sembrada expectativas y hacia donde creen que va el futuro, dejando de depender de los fósiles. Fue una muy entretenida charla en la que todos pudimos intercambiar opiniones, hacer preguntas, él a nosotros, nosotros al embajador que vino a la provincia con su esposa, así que siempre es interesante recibir este tipo de visitas, compartir miradas, sobre todo de una potencia como es la República Alemana.